En México, un reportero de Michoacán murió en un ataque a balazos de tres sujetos afuera de su oficina. Roberto Toledo tenía 55 años, trabajaba para el portal Monitor Michoacán. El director de ese medio confirma que ya habían recibido amenazas por exponer la corrupción de funcionarios y políticos. Y así enero cierra con cuatro periodistas asesinados en México. Bueno, también Michoacán fue escenario de fuertes enfrentamientos entre militares y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Según la Secretaría de Defensa, un grupo armado agredió con explosivos, con armas de fuego, con palos, piedras a los militares. Estos repelieron el ataque, desatándose así una balacera que dejó 10 soldados heridos y 15 personas detenidas. ¡Gracias!